Hola chicos, ¿cómo están? Me llamo Irina, soy de República Checa y en este video quiero enseñarles algo del checo. Como ustedes quizá ya saben, mi idioma natal es el checo, que viene de las lenguas eslavas y es parecido al eslovaco, al polaco y un poquito al ruso que muchos preguntan, pero no tanto. De las similitudes podría hablar en otro video, pero en este video quiero hablar un poco sobre la pronunciación en checo y también sobre el alfabeto que va a servir para explicar un poco la pronunciación. El alfabeto checo, si no me equivoco, tiene 34 letras. Nosotros tenemos sonidos que quizás no aparecen en otros idiomas o que se escriben distinto. Pero yo en sí creo que el checo es una lengua fónica que mayormente se escribe como se lee o se lee como se escribe. Y yo solo puedo explicar así, las vocales mayormente se pronuncian igual como en español, es A, E, I, O, U, I. Pero hay una vocal que es un poco distinta y que también puede cambiar las consonantes y es la E con el cuernecito que yo podría pronunciar como la Y. Si esta vocal está precedida de la D, T o N, la vocal cambia la consonante a Y, Y y ñe. Esto también puede pasar si estas consonantes, la D, la T y la N, están seguidas con la I latina o como ahora se llama solamente I. Estas también cambian a Y, Y y ñe. Las letras que ustedes no conocen de su alfabeto son la ché, ye, ja, ñ, er, es, ye y jet. Vamos a tratar de pronunciar las letras ahora. Es la ché y ché. La ché ustedes conocen del español, es casi lo mismo. La ché, creo que ustedes no tienen. Es, es como si ustedes ponen la T y S. T, pruébenlo. Luego la, tenemos la D y ye. Es otra vez, como si ustedes hicieron la D un poco más blanda y si la pronuncian un poco más atrás. Entonces la D y ye. La J es casi lo mismo como la J en español, solo que nosotros lo escribimos con la C y H y ustedes lo escriben con la J. Es casi el mismo sonido. La R es el sonido más difícil de nuestro idioma. Hasta los niños lo aprenden a sus seis años más o menos, depende, es el último sonido que ellos aprenden. La R y R son muy parecidas. Son unas vibrantes, la lengua vibra en la boca, solo que vibra de otra manera. Con la R vibra así, pero con la J se pone así un poco. Es más blanda la J otra vez. Ustedes pueden probarlo, tienen que vibrar, tienen que tener paciencia y probarlo muchas veces. Pero creo que lo van a lograr porque conocí varias personas que lo han aprendido y lo dicen bien. La J es parecida a la J argentina. Podría decir, ya llegó la lluvia. No, eso es terrible. Pero creo que ustedes saben que sonido es. Y la J es otra vez como la T. T es simple, la J es palatal, más atrás. Y es más blanda. Otra vez, todo con el cuernecito es como si más blando. O así es como lo describo yo. Y la J es muy parecida a la SH, solo que es tónica. Tiene el tono en sí. La SH puede ser sin un tono. Es solo un SH, como SS, SH. No tiene tono, la J. En la J tienen que usar sus cuerdas vocales y tienen que decir un sonido, un tono. Otro de los sonidos que podría resultar un poco difícil para ustedes es la J. La J es un sonido que ustedes no pronuncian, pero lo conocen quizás del inglés. Pero en inglés, el sonido sale desde acá y es más un respiro y no tiene tanto el sonido. Mientras que en el checo, el sonido se pronuncia. Es una... es un sonido entero. Es como J. Como podría decir unos ejemplos. Nuestro saludo es AHOI. Y la esponja es HOBA. HOBA. Si ustedes lo escuchan, es HOBA. En el... en el saludo es AHOI. No es nada como AHOI, pero es AHOI. Hay que pronunciar el sonido mientras que nosotros pronunciamos la letra. Lo importante es dar al sonido el tono. Porque nuestra HA tiene un tono. No es un respiro, pero es un tono. Es AHOI. Es HOBA. Es algo para practicar. Otra cosa que tenemos en el checo es que los vocales fuesen largas o cortas. Las largas se muestran con una tilde. Es igual como en español, pero nosotros solo marcamos la tilde en las vocales largas. El acento siempre queda en la primera sílaba. Leto. Crem. Leg. Problem. Mleko. Las cortas serían... Den. Desert. Kemp. Let. Lecte. Ne. Si añadimos la E con el cuernecito, tendríamos ejemplos como... Hviesda. No es hviesda, pero hviesda. DELAM. No es DELAM, pero DELAM. Vieda. ŠTENJE. VIEJ. Para recordar lo que les dije sobre la I, que si sigue a la D, la T y la N, puede cambiar estas consonantes a la J, T y EÑE. ¿Se acuerdan? Allá pueden ver estos ejemplos, estas diferencias, si lo notan. Nic, nikdo, zelenina, pero con la Y o la D es noviny, koruny, hodiny. Con la D sería... DIVADLO, HODINA, LIDI. KDY, NIEGDY, TADY. Y con la T... LATIT, NAPROTI, TIJO. BOTI, CALHOTI, TIPE. ¿Puedes escuchar la diferencia? Las consonantes con las que se usa mucho la E con el cuernecito son la B, la P, la V y la M. Puedo decirles estos ejemplos. BEJAT, OBJET, PIEJ. PIET, PIEKNI, OBJET. SWIET, DEVIET, VIETA. MNESTO, NAMNESTÍ, MNESIC. Después de la M me parece como si hubiéramos añadido una N. Es MNESTO, NAMNESTÍ, MNESIC. Los ejemplos después de la D, T y N son, por ejemplo, NEGELE, YELO, NIETSO. Bueno, creo que esto es todo por hoy porque creo que pude demasiado y espero que no haya sido tan difícil para ustedes. Yo siempre trato de describirlo lo mejor que puedo, pero no sé si hago un buen trabajo. Estoy tratando de poner, de escribir todo acá para ustedes para que lo también, para que también lo vean. Pero creo que la pronunciación se aprende mejor con escuchar y con ver oraciones, aprender frases. Y allá ustedes pueden paso a paso, poco a poco, aprender cómo se pronuncia el checo de los ejemplos. Y eso será para la próxima, aprender unos saludos, despedidas y lo más importante en la conversación con un checo. Y si a ustedes les interesa aprender algo más del checo, díganmelo en los comentarios para saber cómo seguir con estos videos, qué es lo que les interesa, qué es lo que quieren aprender. Y si alguno de ustedes se está animando para venir a República Checa, eso me interesa. Entonces, díganme eso en los comentarios y nos vemos pronto. ¡Chao!